Hola, bienvenidos a Chicago Latino TV, soy Jenny Herrera, Chicago Latino TV, tu nueva opción periodística en la web. Alusivo al Día de la Madre, me encuentro con una mujer increíble y cómo entrelaza ese rol materno con ese rol profesional. Ella hoy representa a muchas de las mujeres en este país que vienen de otro país y vienen a construir su historia de vida, pero esa historia de vida también que construyen es con hijos, con su esposo, entonces tienen que asumir distintos roles. Ella es diseñadora de modas, pero estudió derechos en su país natal, Venezuela. Ya sabrán el tipo de mujer que va a estar hoy en nuestro CEP en Chicago Latino TV, una mujer preciosa y lo que más me impacta es su polifuncionalidad, su talento. Evelyn Amador, bienvenida a Chicago Latino TV, qué gusto que estés con nosotros acá. No, imagínate, por favor, el gusto es mío, gracias. Evelyn, tú inicias estudiando derechos, ¿verdad? En tu país natal, Venezuela. Luego llegas acá, entras a una universidad a estudiar historia del arte. Pasas a diseño de modas. Háblanos de esa transición abogada y luego diseñadora de modas. Bueno, imagínate, llegué acá hace 11 años como cualquier inmigrante, llegué con una carrera ya hecha, vengo acá, veo que es empezar desde cero otra vez y entonces, bueno, que estudio, que estudio, siempre me gustó el arte. Empecé estudiando historia del arte porque me encantaba, luego en un semestre me fue a reinscribir y cuando veo que había diseño de moda, me encantó porque siempre ha sido mi pasión, la moda, el diseño, desde pequeña, mi ropa siempre la alteraba, era un pantalón corto, era largo, perdón, lo volvía corto, siempre me encantó la moda y dije, llamé a mi esposo inmediatamente, le dije, Patrick, mi amor, están dando diseño de moda, me apoya 100% en todo y bueno, así fue que empezamos y aquí estamos. Bueno, ¿cómo haces? Hablé en la entrada que entrelazas ese rol de ser mamá, de ser esposa, lo acabaste de mencionar que tu esposo es apoyo incondicional para ti y tienes dos pequeñines, tienes uno de 8 años, el mayor, y tu otra hija de 5 años. Háblanos entonces acerca de cómo entrelazas estos dos roles porque el mes de la madre, yo sé que el mes de la madre es todos los días, pero qué lindo ver una empresaria abre su línea de vestidos de baño, que vamos más adelante a hablar de eso, no me voy a adelantar ni decir nombres, ni inspiración, ni nada porque eso lo vas a decir tú, pero háblanos de esos dos roles, cómo se entrelazan a toda la audiencia, a todas esas mujeres que nos están escuchando. Sí, bueno, tengo mi nena de 8 años que se llama Valentina y tengo Santiago de 5. Básicamente tengo un trabajo full time como mamá y part time como diseñadora. Ellos están al colegio de 9 de la mañana a 3 de la tarde, ahí es donde yo diseño, paso producción, estoy corto, hago mi marketing, vendo, trato de hacer todas las citas que tengo que hacer con las tiendas a las cuales les vendo, con las personas a las que las voy a vender en ese lapso de tiempo que ellos están en el colegio. Y ya cuando llegan en la tarde, bueno, ya mi trabajo como diseñadora se termina parcialmente porque tengo que llevarlos a las clases, a sus actividades, después tengo que ponerme con todo lo que es las labores de la casa, ya luego si me queda algo pendiente, como no me gusta dejar nada pendiente, ya lo termino cuando los niños se van a acostar. Pero qué interesante ver a la mujer actual, a la mujer contemporánea, a la mujer que le gusta verse bella, pero que también tiene que cumplir su rol de ama de casa, pero su rol de empresaria, esa es la mujer actual, la mujer que tiene que estar en toda y toda hacerlo de una manera exitosa y excelente. Y me dicen las palabras que para mí son clave, una mujer que siempre tiene que estar bien con su persona, bien con su intelecto y lo más satisfactorio de todo es con una familia, para mí. Qué lindo, es santo multiplicidad de roles. Ajá, totalmente. Y tú representas, como lo decía al entrada, a la mujer actual, ¿verdad? A la mujer contemporánea. Bueno, vamos a entrar en materia. Tú propones una línea de vestidos de baño que se llama Eva, y a mí Eva me suena minimalista, me suena elegante, pero también me suena muy chic. Esas son las tres palabras que definen a tu línea de vestidos de baño Eva. Me surge una pregunta, tú inicias diseñando joyas, ¿hay alguna, o sea, tus modelos utilizan también tus accesorios y el vestido de baño, o únicamente estás enfocada actualmente al diseño de vestido de baño? Estoy enfocada principalmente en el diseño de trajes de baño, pero le quiero poner accesorios, porque la mujer latina nos encanta ir a la playa, a la piscina con collares, con pulseras, con cintas en el pelo, y entonces cuando llegamos a la piscina hay que sacarte todo para meterte a la playa, a la piscina, al lago, entonces mi línea de traje de baño viene con una parte pequeña de accesorios que son pulseras, collares, cintas para el pelo, hechos de material de traje de baño, o sea, de spandex para que no te tengas que sacar absolutamente nada cuando te quieres meter al agua. Tú haces en tu línea de vestidos de baño Eva, ¿verdad? Haces esa fusión interesante del Caribe, colores cálidos, diversión, me encanta, estamos ansiosos en Chicago esperando el verano, pero también lo fusionas con lo que es la elegancia de España, Italia, la cuna de la moda, me encanta también la moda europea, ¿verdad? Entonces, háblanos de esa fusión que haces. Nada, bueno, es una fusión bien interesante porque tengo todo lo que es Caribe, que es color, diversión, colores fuertes, que son los colores de la temporada ahorita, que es el fucsia, el naranja, el amarillo, el morado, colores bien, bien, bien fuertes, bien marcados, caribeños, con una influencia muy marcada que es la influencia española, porque como tú bien dijiste, Italia es la cuna de la moda, pero a mí particularmente me encanta la moda española, me encanta la pasarela Barcelona, la pasarela Cibeles, me encanta, entonces tengo esa influencia bien marcada porque desde pequeña me atrajo muchísimo esa moda europea española en este caso. Yo haciendo el trabajo de campo acerca de tu experiencia en el diseño, de tus inicios, historia, etcétera, a mí hay algo que me llama mucho la atención, tú te concentras y tu interés principal es mostrar esa mujer polifuncional, ¿verdad? Esa mujer que de día tiene que ser mamá o en el trabajo, pero en la noche sale con las amigas, con su pareja o va a un cóctel, etcétera. Háblanos también acerca de esas inspiraciones. Sí, me encanta, es todo lo que es la mujer de hoy, la mujer que es mamá, la mujer que es amiga, la mujer que necesita una vida de ella, no solamente una vida familiar, que son los hijos, los esposos, que es una vida súper gratificante, a mí me llena muchísimo, pero también hay que salir, hay que disfrutar, el intelecto, hay que siempre estar atento de todo lo que pasa hoy en día, entonces yo todo eso lo reflejo en mis trajes de baño, en mi línea. Bueno, y hablando de línea, Eva, vamos al punto que muchos hombres deben estar esperando en estos momentos así pegados a la pantalla. Y mujeres también, mujeres también. Mujeres también, exacto. Vamos a ver entonces a tus preciosas modelos. Y vamos a hablar entonces, una de las grandes preocupaciones, por ejemplo, no todas las mujeres tienen cuerpos fenomenales, algunas tienen el busto más grande, otras el busto más pequeño, pero yo no me voy a extender porque ya las modelos, con las modelos vamos a explicar todos estos tips que tú nos vas a dar para saber qué nos forma mejor, ¿verdad? No, claro que sí. Por ejemplo, en mi caso tengo cadera prominente, pero soy de seno pequeño, ¿verdad? Entonces eso también necesito esos tips también para mí. Eso te lo voy a dar muy, muy bien. Excelente, excelente. Comenzamos entonces con Elsa Chumacero. Elsa es, por cierto, la actual miginue latina. Elsa es de busto prominente, guapísima, claro, muy alta, pero es delgada, por ejemplo. Entonces vamos a hablar del cuerpo de Elsa y de este vestido de baño de inspiración, el color, todo. Hablemos en el caso particular. Me encanta. Bueno, este es uno de mis favoritos porque es una tendencia que está ahorita muy marcada, que es todo lo que es un solo hombro y el color de la temporada, que es el morado. Ese traje de baño a ella, particularmente, que tiene los senos grandes, le queda perfecto. Una persona que tiene senos grandes tiene que tratar de usar un color sólido, puede ser un estraple, puede ser un halter y ese color, imagínate, perfecto, el color de la temporada además a ella le queda perfecto. Y si miras las pulseras que tiene ahí, son de mi línea también, son hechas con spandex. Linda. Y mira que notamos nosotros ahora, mira, sus pulseras, tus accesorios, son colores muy diferentes al morado y eso está marcando la tendencia ahora, fusionar colores y me parece increíble. Que parece que nada combina, pero al final todo tiene un punto de combinación. Bueno, y el detalle coqueto del lado, que siempre, como buena venezolana, el detalle coqueto siempre tiene que ir. Siempre, mira que bello ese traje de baño. Bueno, gracias a Elsa. Comenzamos entonces, ahora seguimos con Yulisa. Yulisa es otro estilo, porque Yulisa es delgada, pero de senos más pequeños, ¿verdad? Es más baja también y yo pienso que eso también marca una pauta también la estatura. Mira, ¿qué podemos ver? Que también es preciosa, Yulisa, mira eso, me encanta también esta modelo. Trajiste unas modelos preciosísimas y sobre todo latinas, que me encanta mostrar la mujer latina. ¿Qué podemos ver en este vestido de baño? Mira, este traje de baño está perfecto para Yulisa, porque si te fijas las rayas horizontales y el estampado arriba, eso da una ilusión óptica de que tienes un busto un poco más grande cuando no es así. Todas las personas que tienen un busto pequeño tienen que tratar de tener estampado siempre arriba y rayas horizontales, no verticales ni diagonales. Horizontales para que la ilusión óptica, como dije, de que tiene un poco más de busto. Y ella, si vemos, tiene un poco más de cadera, un color sólido, nada estampado abajo como tú más. Este traje de baño te quedaría perfecto a ti, ¿ves? Sí, perfecto, porque yo soy cintura pequeña, pero mis caderas prominentes. Exacto. Mira qué linda. Excelente. Con sus pulseras y su banda de pelo también, de mi línea. Exacto. Entonces, la gente que también va a tu almacén puede encontrar los accesorios y puede encontrar todo para verse regia en el verano, en la playa, o si deciden irse de vacaciones, verse divina. Tú sabes que dices un punto clave, porque mucha gente se pregunta, pero bueno, una línea de traje de baño aquí en Chicago, si son ocho meses de invierno. No, aquí el traje de baño está, como te digo, es muy fuerte porque como hay tantos meses de invierno, la gente sale mucho. ¿Y a dónde vas? A la playa. Porque tanto invierno, tanta nieve, la gente no se va a ir a esquiar a Colorado, la gente se va a playa. Entonces, todo, aquí empiezas en octubre. El season fuerte de los trajes de baño es en octubre, ¿por qué? Porque la gente se quiere ir en Thanksgiving de vacaciones, se quiere ir en diciembre y ya luego me viene Spring Break. Entonces, todo el año de trajes de baño aquí en el Midwest de Chicago. Ay, qué lindo. ¿Y también conveniente para ti? Ah, no, totalmente, por supuesto. Yo empiezo, en realidad yo empiezo mi producción fuerte en octubre. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Chicago Latino TV. No, imagínate, gracias a ti. Muchísimas gracias, me encantó esta entrevista divina, gracias. ¿Dónde la gente puede contactarte? ¿Dónde puede obtener tus vestidos de baño? ¿Cómo no? Mira, tengo mi website que es www.evabyevelin.com y también por la página de Facebook, me pueden dar I like it o me gusta y es facebook.com slash evabyevelin. Ahí me pueden contactar. Tengo todos mis datos, todos los modelos, estos dos modelos que vieron ahí están en mi Facebook y en mi website. Excelente. Bueno, y hemos llegado al final de Chicago Latino TV. La entrevista ha estado tan entretenida que yo no quiero terminarla, pero todo tiene un sí y hemos llegado al final. No se te olvide escribirnos a través de nuestro correo electrónico chicagolatinotev.com, aparecemos en Facebook, solo le das like o me gusta y estarás actualizadas nuestras distintas notas periodísticas y también cobertura de eventos. No se te olvide, somos la nueva oción periodística a través de la web. Tú manejas mi agenda, escríbeme, yo voy a estar donde tú estés. Chao, chao. ...en la web. Alusivo al Día de la Madre, me encuentro con una mujer increíble y cómo entrelaza ese rol materno con ese rol profesional. Ella hoy representa a muchas de las mujeres en este país que vienen de otro país natal, Venezuela. Ya sabrán el tipo de mujer, que va a estar hoy en nuestro CEP en Chicago Latino TV. Una mujer preciosa y lo que más me impacta es su polifuncionalidad, su talento. Evelyn Amador, bienvenida a Chicago Latino TV. Qué gusto que estés con nosotros acá. No, imagínate, por favor, el gusto es mío. Gracias. Evelyn, tú inicias estudiando Derecho, ¿verdad? En tu país natal, Venezuela. Luego llegas acá, entras a una universidad, a este país, y vienen a construir su historia de vida. Pero esa historia de vida también que construyen es con hijos, con su esposo. Entonces tienen que asumir distintos roles. Ella es diseñadora de modas, pero estudió Derechos en su país. Hola, bienvenidos a Chicago Latino TV. Soy Jenny Herrera. Chicago Latino TV, tu nueva opción periodística.